Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 14, texto 57 Kunakanya Palaila, Naivedyalaya, Taredakikahe Prabhu, Sacroda Hayyam Traducción por su Divina Gracia, Asevaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada Al escapar algunas de las niñas, el Señor las llamó enfadado y las aconsejó de la manera siguiente Texto 58 Yadina Ibedyanadeha, Hayyakripaani, Budabhartha Abeyara, Charichari Satini Traducción y significado por su Divina Gracia, Asevaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada Si sois tacañas y no me dais las ofrendas, todas vosotras tendráis esposos viejos y al menos cuatro coesposas Significado En la India, en aquellos días e incluso hasta hace 50 años, se permitía la poligamia con toda libertad Todos los hombres, sobre todo los de las castas superiores, los brahmanas, los vaisyas y sobre todo los chatrias, podían casarse con más de una mujer En el Mahabharata, la historia antigua de la India, vemos que, sobre todo los reyes chatrias, solían casarse con muchas esposas Según la civilización védica, no había restricción a esa costumbre e incluso uno hombre de más de 50 años podía casarse Pero, estar casada con un hombre que tuviera muchas esposas, no era una situación muy agradable, porque el amor del esposo había de dividirse entre sus muchas esposas Para castigar a las muchachas reticentes a ofrecerle el Naibedia, aparentemente Sri Chaitanya Mahaprabhu quería maldecirlas a que se casaran con hombres que tuvieran por lo menos cuatro esposas La estructura social que permite al hombre tener más de una esposa puede apoyarse de la siguiente manera Generalmente, en toda sociedad, el número de mujeres es mayor que el de hombres Por tanto, si es un principio de la sociedad que todas las muchachas se casen, a menos que se permita la poligamia, esto no será posible Si no se casan todas las muchachas, hay gran posibilidad de adulterio, y una sociedad en la que se permite el adulterio no puede ser pacífica ni pura En nuestra asociación para la conciencia de Krishna, hemos restringido el sexo ilícito La dificultad práctica es encontrar un esposo para cada una de las muchachas Por lo tanto, estamos a favor de la poligamia, con tal que el esposo, por supuesto, sea capaz de mantener a más de una esposa Gracias por ver el video Gracias por ver el video